Música Bien, seguimos repasando toda la actualidad ahora con la palabra del comisario inspector Fabio Flores titular de la Policía Comunal de Mercedes esto tiene que ver con nuevos ilícitos que lamentablemente se han producido en la tarde de ayer por un lado dos comercios y también a una joven que le trajeron su teléfono celular en la vía pública sin embargo hay buena respuesta en estos hechos ya que dos sujetos quedaron aprendidos a disposición de la justicia y además se cree que estos mismos sujetos dos menores de 17 años son los que participaron en al menos cuatro hechos ocurridos la semana pasada de esto decíamos nos habló el comisario inspector Fabio Flores Sí, después de los hechos que hicimos mención en la nota de ayer en el transcurso de la jornada se produjeron tres ilícitos una farmacia en la calle 35 y 12 una panadería en 35 y 16 y una agencia de quiniela en 29 y 44 debido a las características de los hechos del modus operandi la característica física de las personas bueno, y teniendo en cuenta los otros hechos delictivos se estaba llevando a cabo una investigación que ayer culminó con la aprehensión de un menor de edad de 17 años que fue sorprendido en la vía pública con parte del dinero que había sido sustraído en el día de ayer y bueno, y tras ello en una requisa en un domicilio en la calle 49 y 24 se procedió a la aprehensión de otro menor de 17 años en cuyo lugar se incautó una pistola de juguete y se encontraba la moto que aparentemente era utilizada en los hechos se está tratando de establecer la participación de un mayor de edad también que estaría identificado y bueno, en próximas horas tendríamos novedades ¿Los mismos aprendidos han manifestado de ser los autores de todos estos hechos? Sí, estas manifestaciones en este momento seguro lo van a hacer en la fiscalía pero bueno, coinciden todas las características del modus operandi y bueno, posteriormente seguro habrá reconocimientos El arma finalmente, bueno, se ha podido comprobar por lo que dice usted que era de juguete la que usaban en cada uno de los hechos Exactamente, de juguete bueno, entraban a rostro descubierto estaban apoyados por una moto y bueno, ya te digo todos los hechos que en total suman 7 el mismo modus operandi ¿Y todos estos hechos registrados en la última semana? Sí, en la semana anterior y bueno, 3 ayer 4 fueron la semana anterior y 3 ayer ¿Pusieron algún tipo de resistencia al momento de las abstenciones? No, no, no ya te digo, la fisionomía de los chicos dan unos chicos normales pero bueno por el momento no tienen antecedentes establecidos no tienen antecedentes y bueno, seguimos trabajando Acá en este caso el hecho de que sean menores actúa la justicia precisamente de menor Sí, la UFI número 8 de acá, de Mercedes Está claro que no van a poder quedar en ninguna comisaría alojados No, no, no eso va a depender del fiscal donde van a ser trasladados o si serán entregados los padres Más allá de estos hechos ¿Se descarta que pueden haber también sido los autores de otros sucesos anteriores? Sí, estamos investigando porque quedaron algunos hechos en semanas anteriores que podían haber sido también los otros ¿Y los dos con residencia en Mercedes? Los dos con residencia en Mercedes, sí Los dos con residencia en Mercedes